Para ti, necesito un abrazo, si es difícil de existir nada más que ese amor. Sobran tanto, dentro de ese corazón, ya me sabe que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor, porque todo el tiempo que pasé junto a ti. Lejos de aquí yo sigo dentro de mí, ya me voy a quitarle a tiempo unos segundos, tú hiciste ver el cielo más que un poco, como aquí no promete más de 10 kilos, por tus cantos dulces besos repugnidos, desarrollaste mi sentido de normal, y fue por ti que me requieren los gatos, desplegaste el cemento a mis zapatos, para rescatarlo solo con amor. Y todo lo hiciste perfecto, solamente olvidaste lo más importante. Pero olvidaste, ahora al final es no solo, porque yo no sé cómo vivir sin tu amor, y descubrí lo que significa la rosa, la enseñanza de ser el que nace a los años, para poner el favor a la rosa de la vacía, en esas palabras de mis ganas, y fue por ti que escribí más de 100 canciones, y hasta ver con tus equivocaciones, y con las esquinas de mi corazón, y por ti que descubrí lo que está mal, lo que está mal. Lo que está mal. ¡Se les pido! No me queda mal, que me lleven una risa con el tristeza, lágrima, no me queda mal, aguantarme mi error, la linda, no me queda mal, no me queda mal, no me queda mal, pero hoy sería una risa, y es lo que no es amor, lo que dicen, lo que dicen, es el más dulce recuerdo, de mi vida. Yo me di una esperanza en el mundo de mi alma No quería estar así contigo La humanidad de esa ilusión Me alimentaba el corazón Yo no sabía tener que ver en el pueblo como amigo Y aunque vivía enamorado Tal vez me equivocaron No me importa Porque es mi cuerpo Mi palco más lindo Es más aliado Aunque siempre lo denuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue Jesús, mi querida Yo me di una esperanza en el mundo de mi alma Me llevas tú conmigo Me llevas tú conmigo Y aún más de toda solución Y me está en el corazón Mi corazón tiene que ver en el solo como amigo Y aunque vivía enamorado Totalmente equivocado No me importa Porque es mi cuerpo Mi palco más lindo Es más grande amor Aunque siempre lo denuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Chico tasty No me importa No me importa No me importa Está en el corazón Gracias por ver el video.